Tras la difusión de este video donde se observa efectivos policiales descansando en el piso, el jefe de la macro región policial salió al frente desmintiendo que se trate de un abuso de autoridad a tiempo de señalar que cumplían labores por no más de seis horas. Nuestro personal de la UCE ha viajado a la zona del lugar y ha llegado y ha estado dentro de las instalaciones de la comisaría, no en la minera Guanzalá, dentro de las instalaciones de la comisaría y lo lamentable de todo esto es que todo nuestro personal tiene los pertrechos dados por el Estado, que son el sleeping bag, que es la bolsa de dormir. Sin embargo, pareciera, y estamos identificando a las personas, pareciera que el oficial que ha hecho la afirmación ha querido demostrar que no tenían ese equipo. Entonces, lamentamos eso. Ya estamos tomando las acciones, pero si nos piden apoyo para reforzar a nuestro personal, estamos en obligación de hacerlo. Y eso es lo que hemos hecho. Y al día siguiente ese personal ha estado seis horas en la zona, o siete, y ha retornado al día siguiente. No se ha quedado ahí y no está destacado allá. De otro lado, el general Héctor Petit dio a conocer que tras el informe sobre la situación de las comisarías en Ancash, publicado por la Contraloría de la República, se ha determinado mejoras en cuanto a las comisarías, personal policial y dotación de patrulleros. Y qué bueno que la Contraloría haya puesto en relevancia el hecho, porque hay una brecha en cuanto a la cantidad de efectivos policiales por índice poblacional. O sea, en los sitios donde hay mayor población, no necesariamente hay la cantidad de policías para que esté de acuerdo a los estándares internacionales. Una de las disposiciones es que los egresados de las escuelas de suboficiales de Yungay y Chimbote serán distribuidos neta y exclusivamente en la región Ancash. Se han visto que han habido seis, seis mil efectivos egresados a medio año, seis mil efectivos van a egresar a fin de año, y con eso nos han ofrecido que, en el caso de Ancash, tanto los que egresen en Guaraz, como en Yungay, como los que egresen en Chimbote, van a permanecer en la zona, de manera que nos va a permitir distribuir en forma equitativa en todos los puestos donde se requiera. Entre tanto, se repararán las unidades malogradas y se ha hecho el requerimiento de por lo menos 50 patrulleros acorde a la necesidad en cada una de las provincias. Y estamos, ahorita se está haciendo un proceso, todavía dependemos de la Unidad Ejecutora de la Libertad, pero ya se inició el proceso para arreglar. Arreglar, acá en Guaraz son 10 patrulleros y en Chimbote son 8 o 9 en total, de manera de que podamos inicialmente con ellos repotenciar aquellos sitios donde no tenemos patrulleros. Y lo segundo, no menos importante, que hoy la policía está haciendo el requerimiento para saber cuál es la necesidad real a nivel nacional para poder hacer una compra y que llegue justo a los sitios donde... ¿En Ancash cuántos nuevos se va a asignar? ¿Se ha hecho el requerimiento tal vez? No, ya, bueno, nosotros hemos hecho el requerimiento en cuanto a las necesidades por comisarías, pero el consolidado tiene que hacerlo en Lima, para saber exactamente. Acá, si yo le hablo de una cantidad exacta, podría pecar de exceso con el efecto, pero no creo que necesitemos menos de 30 vehículos, 50 entre... en todo Ancash, 50 vehículos, unos 20, 25 para la zona de Chimbote y igual cantidad para la zona de Guaraz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!